Aquí llego pa' que sepa la lobo de Goropo Con una garganta recia y con un estilo propio Quien cante de esta manera todavía no la conozco Soy firme como la palma y como el hermoscopioso De sentimientos muy nobles y un cariño valioso Ella no me regaló todo el talento que porto Me llama Lina Leonela, me siento llena de gozo Gracias a mi humilde padre y al Dios Todopoderoso Que me dio la valentía pa' cantar como el tía poco Con una voz natural y criolla como el corroncho Fresquita como el voral Por ahí en el mes de agosto brava como un cachital Y los bancos tabanosos Para mí la música nace como una crianza de algo que viene en las venas Pero es un talento con el que uno nace y debe formarlo, amarlo y seguirlo progresando La música aparte de ser mi forma de expresión, mi pasatiempo preferido Es como algo cultural y familiar Que pienso conservar si Dios me da licencia por mucho tiempo Igual que toda la familia La música principalmente para mí siempre lo he dicho es la música llanera Primero por el lugar donde estamos que es Tauramena Que es lleno de folclor llanero Y porque lo mismo de mi cultura, de mi familia, etc. es la llanera Pero también interpreto alguna música Tal vez en algunos momentos con las amistades De pronto otro tipo de canciones Cuando estoy cantando O también hago parte de la banda sinfónica del municipio Donde interpretamos diferentes músicas tropicales y colombianas Música Para mí de verdad La verdad que después de Dios Lo más grandioso que Dios ha podido regalarme es esa hija tan querida Que de verdad Pues es una jovencita de muy pocos años Pero con un talento muy grande Para mí es una bendición Porque ella es una de las chicas que nunca han dado Que hacer O sea como le dijera yo Es la persona más noble Más sincera A escasos sus 16 años No 15 años que tiene Y verdad que es para admirar Uno puede confiar con ella Como tanto como en el estudio Como tanto para dejarla Por decir algo sola Y en la música también está muy bien Ella es una persona De las que se ha ganado Los festivales del Garcero Y en varios festivales Más de nuestro querido departamento Y fuera de nuestro departamento Entonces pues para mí es Muy grandioso tener una jovencita como ella Más de nuestro querido departamento Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.